Estamos en un nuevo vídeo y esta vez veremos el mejor grabador de pantalla para juegos Android. Es completo, ligero, rápido y puede transmitir en vivo. Vamos a configurar la aplicación de la siguiente manera para que tenga un buen rendimiento. En la pantalla principal encontraremos opciones para iniciar la grabación, usar el editor básico, activar la cámara frontal, tomar una captura de pantalla y activar la herramienta de dibujo. Desde este botón aparecerá la opción para empezar una transmisión. Entonces iremos a los ajustes y haremos la siguiente configuración. En los ajustes de audio elegiremos lo que necesitamos grabar, ya sea micrófono, audio interno, ambos o en silencio. También es posible ajustar el volumen y activar la reducción de ruido. En el canal de audio vamos a seleccionar estéreo. Y acá hay otras sugerencias. En ajustes de vídeo elegiremos 1080 píxeles y la calidad la elegiremos según nuestros objetivos, ya sea ahorrar espacio o grabar en alta calidad. Personalmente recomiendo esta opción. Y dejaremos los fotogramas por segundo en automático. Estos ajustes adicionales los modificaremos según lo que necesitemos. Ahora en modo de grabación elegiremos la opción de rendimiento. Si necesitamos que se visualice cada toque en la pantalla activaremos esta opción. También es posible elegir el área de grabación. Esto es muy útil si queremos grabar únicamente una parte de la pantalla. Tiene un cambiador de voz integrado. Y podemos programar el inicio de una grabación. Acá podemos cambiar el idioma, crear un atajo o desactivar la papelera. Les dejaré el enlace de la grabadora en la descripción del vídeo. No olviden suscribirse, comentar, dejar su like y compartir. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.